Bueno, ahora nos vamos a poner un poquito más melancólicos con otra actitud que se llama Melancolía Haces que mucho sea más fría Haces que las mujeres respiren y me gritan A ver, 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 a ver En mi cabeza En mi cabeza Pero lo verás que os tuve a toda la vida Yo no me he ido a la fe y no me he ido a la fe Y recordaré como yo me he ido a la lugar Y yo me he ido a la vida 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 Gracias 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 Gracias